Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad y continuamos esta serie de Def Jam 5 por New York y vamos a un nuevo lugar que se llama The Dragon House y como sabemos un nuevo lugar merece nueva imagen porque esta imagen de punk planeta estuvo chida, ah me salí, me salí, pero bueno esta imagen pues ya fue del Babilón, fue del Babilón, es que vamos a ponernos algo más, algo más retador, más desafiante, aquí tomamos un poquito de tiempo, mira vámonos, vámonos de leñador, como chingadas, que se vean mis tatuos aparte, vámonos de leñador así, si, si, vendes muchas de esas, mira nada más, oh no, 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 no un leñador sino de, puedo ir de cholo, puedo ir totalmente de cholo, mira nada te dije, ah wey, yo no sabía, yo no sabía, maldita sea, claro que si, 20 dólares, toma, dame 3 ahora vamos a ponernos unos buenos jeans, pero ya saben, vamos a tener que, ay ya saben, vamos a tener que comprar unos jeans así como, o pantalón, o no vendrán pantaloncitos, o sea de, de, de lona, a ver vamos a ver, porque no me fijé, nada más luego, luego apreté, a ver jeans, pants, shorts, no, no, si tiene que ser jeans, a web, a web, a ver estos, los son los que traía, en ese color, pues creo que son los únicos que están en ese color, que aquí, para que, pues realmente se vean, se vean, mira nada, que estilo, que estilo, maldita sea, voy a tener que ir a cortarme el, el pelo, no, el, bueno si el pelo y la barba, porque el pelo tengo que usar pelón, y la barba, a hacerme acá a mí, atléticos, claro que si, no, hay todo, todo para ser cholo, unos negros, a ver, aquí es, rojos, rojos, o tienen que ser negros, no, si tienen que ser negros, lamentablemente, o afortunadamente, gracias mi amigo, lentes, no, ya no puedo usar lentes, necesito forzosamente mostrar, mis poderosos trozos, mi poderosa mirada, de cholo, ahí está cortamelo mira nada más, aquí está jajajaja eso está bueno este cortecito, bueno esta rasurada ya van a servir, mira nada más, ahora si nada más deja quitarme 30 dólares por raparme esa madre maldito ratero ya nada más unos aretes claro que sí, como no chistes de llegar con estilo, imagínate que mejora de llegar del babilón así todo tranquilo no y de repente boom, llegas al dragon house con un estilacho chicano ay 100 mil no gracias, algo más chiquito así, porfa a ver, diamantes diamantes nice doy besas pedido mmm quería que fueran los dos pero bueno vámonos así no mamá que pinche estilo maldito ya siento como un 300% de poder o sea más del que ya te mire nada más del que ya tengo ahora soy cholo me siento con mucho poder no podré mentirles amigos llegamos contra el buen chan que trae acá como el swag el swag asiático pero no puede contra nuestro poder o sea no es swag es poder cholo mirad no me digas niño tranquilo tranquilo donde vas ay esperate esperate esta madre me acuerdo que se rompía y si te tiraban ya perdías todo pinche feo así de que ah por cierto hace rato compré el el este el estilo de lucha libre por eso me siento más pesadón pero así soy o sea yo soy luchador por la vida ¿dónde vas? ¿dónde vas? mete este pinche esta bardita órale necesito un buen especial un buen especial ah que cajón discúlpeme por la reiteración pero es que si ganas demasiado poder vamos doble levántate mijo levántese oh adiós adiós mi chan chan digo por favor échale acá una lustradita mis converse si te pido de parito ¿no? por favor gracias gracias ¿notaron? ¿notaron el poder que tiene simplemente ponerte una franelita roja y cortarte el bigote que ese el bigote lo intenté ese poquitín me salió más que ni madres que triste río por lo triste que es pero vamos ahora con el buen masa de The Dragon House todos son artes marciales usan mucho las patas dan patadas a lo loco te aplican así como algunas algunas piruetas para distraerte pero realmente es lo mismo o sea es golpe 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 el problema estoy muy lento para estos güeyes el poder pesa el poder pesa estoy demasiado lento para este carnal ah no pero suficiente suficiente claro que sí híjole ay me falló por poquito sentí un poquito de miedo ahí está pom y pom claro que sí claro que sí espérate 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 tranquilo tú hey hey tranquilidad eso sígueme sígueme carayos rayos ah si vieron eso fue como de a ver mira 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 que tengo aquí que tengo aquí y con el otro brazo le acomodo un testarazo en la manzana de dan ándele vamos a hacer esto especial levántate mi amigo levántate y anda ya no antes pero levántate oh chilenita claro que sí vamos ah rayos pensé que lo iba a matar pero ya tiene tiene mucha ya no levántate levántate como no me veo más pesado eso es la parte de crecer es parte de crecer ya sueltame sueltame ahí está oh chile no me traigo el fútbol en las venas maldita sea ándele como no como no quédate ahí en el suelo mi amigo después de ese golpe nadie se levanta nadie se levanta de hecho temo un poquito por su salud del amigo o sea yo nada más estaba peleando un ratito ojalá le vuelvan a reconstruir la cara más o menos ahí como estaba si quieren pueden darle una ayudadita no sé una respingadita de nariz no sé no 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 hice algo bien o qué claro que sí siempre siempre venga vamos contra no sé si sea el último porque luego se abre uno nuevo o no sé siempre no sé vamos a acabar el dragon house vamos muy bien el juego no deja de decepcionarme después de tantos años que han pasado no sé cuántos años lleve supongo que a ver no sé era una cuenta así rápida me parece ser como el 2006 ¿no? el 2000 sí yo creo que por ahí este güey sí me amenazó un poquito feo sentía acá como que el power ay hijo de tu madre espérate pinche patota espérate hijo de tu madre un pinche pateador ¿no? mi pancita acaba de ganar no este güey está loco totalmente ya 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 no ganas ya también también es hijo de tu madre ahora sí ahora sí ganan a ver vamos a ver vamos a ver aquí algo estaba pasando aquí algo se estaba pudiendo me imagino que eras tú así es que vamos a corregir esta onda yo estaba hablando wey de añejo que es el juego te pones bien pinche loco tranquilo tranquilíceme seme seme y cálmese ya vamos a romper esta onda para que vean que esta cosa se rompe lo más gracioso es que si te tiran o sea ya sea él o yo horriblemente déjate wey ve cabrón cabrón ve cómo estás hijo de tu madre y de repente me tiraste y ganaste ¿sí? hijo de tu madre vas a ver vas a ver cómo chingados no rematch everywhere all day all night air day oh puerco ese wey no sé se anduvo con jalada me dijo a ver espérate aquí te ves que te duelen las rodillas no lo sabes eso cabrón no lo sabes que me duele las rodillas el juego me está leyendo pero sí o sea te hicieron cuenta que o sea no tuvo nada que ver que lo madreara que estuviera casi a punto de desmayarse simplemente me tiró tirarte cabrón quiero tirarte ahora quiero tirarte quiero tirarte simplemente adiós adiós es que no se vale el chiste es romperse en la madre como hombres maldita sea luchadores como contendientes ahora filipino qué buena onda qué buena onda me voy enterando después de como mil años de jugar esta cosa dijimos que había salido en 2006 ¿no? o sea o al menos no sé yo creo como sus 15 años se ha de tener y aquí pondré la fecha a ver qué onda ya no me rompo la cabeza tal rato lo investigo ahí lo pongo este este era un a ver si si un torneo llego como cholo va me lo rifo me lo rifo así no no espera voy a comentar mis habilidades si no me van a partir todo lo que se llama cara porque si no me acuerdo el torneo era de más jugadores o sea no era uno contra uno y después otro contra uno no si no era vámonos todos todos contra todos y quien salga vivo gana rayos todo siempre soy muy ordenado a la hora de poner estas madres sabes vamos a quitarle uno de cada uno y así ya le subo a esta madre porque si no eso eso ya vamos al torneo de las artes marciales ves es un chingo pero no creo que eran tantos no me acuerdo ah pues eran los cuatro ya ves free for all habak barbecues o no se y solo viejos conocidos estos dos habak es nuevo ya iba a decir la tontería es mi compañero padre pero arriba dice free for all o sea todos contra todos y yo Chad el chabalo claro que si déjense venir lugares tan raros para conseguir peleas maldita sea dijeron aquí en la planta eléctrica manejamos miles de voltios que pueden azar a un biche elefante en segundos y porque no hay que hacerlo cuando llueve ¿no? ah mucho solo se vino contra mi ahí está vámonos venga venga órale tan pinche que se le aloque tantito la electricidad y ahí nos morimos todos ay tranquilo tranquilos ay que me la cantas a mi canal si yo estoy aquí tú tú ay ay no se olvidan que están peleando conmigo que demonios se voltean así como de la trae contra ti me va a la madre ah rayos yo no quería ir contra ti mi amigo pero recién nos conocimos y dijimos de una vez que me habría razón ah shit ah shit ah shit eso eso Undertaker in the house venga ya me encabroné eso significa que esto va a haber problemas super cholo levanta levanta la mano levanta la mano levanta la mano maldita por qué me pegas cabrón por qué me pegas maldita sea me van a bajar mi special me van a bajar mi blazing me van a bajar todo maldita sea me voy despidiendo de mi blazing este 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 barbecue fue el que se puso bien lo que se puso dale cariño y ahí te baja a boca órale visita ahí me saludas al dentista a ganar y ahora te toca a ti joder órale ya estoy también órale ya estoy otra vez ay we no estoy dando a nadie ahí está venga venga tranquilo somos viejos somos viejos conocidos somos viejos conocidos órale en el abdomen no sé qué están haciendo ajá no 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 ay qué bueno se puso el solito ven acá carnal que donde no hay nada véngase 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 eso el baile el baile de la lucha boom no te esperabas esto este carnal trae unas pinzas a ver qué haces ay no 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 qué tonto qué tonto qué tonto ah se puso a ver desde las pinzas oh hijo de tu madre y bien feliz así como ya oh y fue a sacar otro dijo carnal tengo otra cosita qué onda te rifas o qué ya puedo solo gracias este fue orgullosísimo como we ahora tengo un tubo échamelo de nuevo claro que sí mamá qué buena que me hay y ni siquiera una gotita de sangre estuve bien estuve bien tranquilo manche me refiero a otra cuatro y me dieron 900 pesos no chinges digo dólares o bitcoins no sé qué chingas me habrán dado pero qué buen torneo qué buen torneo emocionante con el el palpitantes de miedo de poder morir electrocutados pero bueno estuvo chido ya vemos una nueva sección y esa la veremos en el siguiente capítulo de esta serie de Def Jam 5 por New York suscríbanse a Turbo Forston compártanlo denle like comenten lo que quieran ahí en aquí abajito y más importante compártelo ya lo había dicho pero eso es muy importante para el canal para que siga creciendo poco a poco y poder traerles más series como esta si te gustó suscríbete también y nos vemos en el siguiente video las redes sociales siempre se me olvidan las redes sociales ahí están ahí están ya los vieron ahí ahí en medio no hay pierde nos vemos en el siguiente video yo soy Chad esto es Turbo Forston bye y y ¡Suscríbete al canal!